Hola, mi nombre es José Sebastián Pérez y en mi grupo también está Pablo Carriol y hoy vamos a crear una torta para nuestro trabajo de química. Entonces vamos a dividir la torta en dos partes. La primera torta va a tener, pues obviamente la harina para hacer torta, tres huevos, 125 mililitros de leche, 125 gramos de mantequilla y eso va a tener la primera torta. Para la segunda torta le vamos a adicionar la esencia de vainilla con caramelo, polvo para hornear, que el polvo para hornear lo que va a hacer es que va a inflar un poquito más la torta, le vamos a poner también un banano y finalmente coco rallado. Ya que tenemos claros los ingredientes, ahora vamos a proceder a mezclarlos. Entonces primero vamos a poner nuestra harina para hacer la torta. Ahora lo que sigue en nuestra mezcla serán los tres huevos. Entonces vamos a poner el primer huevo, el segundo huevo, y finalmente el tercer huevo. Ahora nuestro siguiente paso va a ser añadir los 125 mililitros de la leche. Ahora vamos a poner los 125 gramos de nuestra mantequilla. En este punto vamos ahora a mezclar los ingredientes que ya tenemos y ya después para la segunda torta lo vamos a dividir en dos partes y poner los ingredientes que a cada mezcla le corresponde. Entonces vamos a mezclar ahora. Ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a poder proceder a mezclarlos todos y así poder llegar a nuestra masa de todo. Ahora que ya tenemos nuestros ingredientes de la primera parte bien mezclados y listos, y nuestra mezcla ya está lista como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir nuestra mezcla en dos partes. La mezcla que ya está lista y la original va a ser en este bowl. Y en la segunda vamos a poner la mezcla que ya tenemos hecha y vamos a sumar los ingredientes que son el polvo para hornear, la esencia de vainilla, el banano y finalmente el coco rallado. Entonces vamos a dividir la mezcla. Ya que tenemos nuestra mezcla dividida en los dos bowls, en las medidas iguales, ahora vamos a separarlas. Entonces esta era la mezcla del producto original con los ingredientes del principio y esta es la mezcla que le vamos a sumar los ingredientes. Ya le añadimos el banano triturado. Ahora lo que vamos a proceder a seguir es el polvo para hornear, que el polvo para hornear va a ser el indicado del ingrediente para que la torta crezca un poquito más. Entonces le vamos a echar una cucharada de polvo para hornear por toda la mezcla. Ya que tenemos el polvo para hornear, ahora vamos a agregar dos cucharadas de esencia de vainilla con caramelo. Entonces ponemos la primera cucharada y la segunda. Listo. Y el último ingrediente que vamos a sumar en esta nueva mezcla va a ser el coco rallado. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar otra vez todos los nuevos ingredientes. Así quedó nuestra nueva mezcla con los ingredientes nuevos a que le añadimos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es poner nuestras dos mezclas en el horno a 177 grados centígrados y así poder terminar y ver la diferencia entre los dos. Vamos a poner la primera mezcla. Y la nueva mezcla. Y ahora solo falta esperar. Bueno, ahora ya nuestras tortas quedaron listas y voy a proceder a sacarlas para verles de nuestro resultado. Esta es la torta de los ingredientes nuevos. Y esta es la torta a la que no le pusimos otros ingredientes. Como pueden ver, se puede ver la primera diferencia que es la del polvo de hornear. Esta quedó un poquito más inflada que esta gracias al polvo de hornear. Y ahora las vamos a probar para ver qué notamos en el diferente sabor que pueden tener estas dos tortas. Y ahora las vamos a probar para ver qué notamos en el diferente sabor que pueden tener estas dos. Y ahora las vamos a probar para ver qué notamos en el diferente sabor que pueden tener estas dos. Y ahora las vamos a probar para ver qué notamos en el diferente sabor que pueden tener estas dos.